Muy buenos días, muchachos. El primer trabajo que fue enviado, estaba en proceso de revisión. Tengo ya, en la mañana me levanté tempranito y ya he revisado los dos. Yo creo que mañana, como a las 4 de la tarde, yo creo que van a estar las notas. Porque ahí tengo una ventana y voy a estar revisando ahí los trabajos que fueron enviados. Entonces, a continuación de lo que vimos nosotros, de la obtención de datos. Nosotros obtuvimos una serie de datos de diferentes maneras. Que puede ser mediante un proceso manual. Podríamos utilizar algún sistema informático para ir recuperando data. Alguien podría buscar información a partir de lo histórico, de la hojita, de un Excel. Pero mientras tengamos datos, vamos a poder hacer algunas cosas interesantes dentro de nuestra gestión. La gestión del mantenimiento. Tal como el nombre de esta asignatura. Y esta asignatura también tiene un proceso donde se verifica el análisis. El análisis de esa data. Y una forma de analizar todas esas datas es ir verificando, por ejemplo, en el pareto. ¿Por qué este componente, el gabinete eléctrico, está generando tantas fallas? Entonces, a partir de esa data, a partir de ese gráfico, empezamos a desarrollar lo otro, el análisis. Es decir, a ver, nosotros hemos estado todos estos cinco años de información obtenidos solamente reparando. No hemos dedicado a reparar esa falla. Pero nos hemos puesto a pensar qué está ocurriendo realmente al interior del gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico es una cuestión gigante, un estante gigante, que está lleno de sistemas, circuitos, placas, fibra óptica. Pero veamos qué componente también es el que está fallando más dentro de ese gabinete eléctrico. ¿Para qué? Para analizar su causa raíz. No vaya a ser que el componente, por ejemplo, sea de mala calidad y tengamos un problema asociado a la mala calidad del elemento más que la mala mantención o la mala operación. A lo mejor algunos elementos también fallan porque están en un ambiente de alta temperatura y ese aumento de temperatura hace que el elemento tienda a bajar su performance. Eso le pasa mucho a los rodamientos, por ejemplo. Los rodamientos cuando exceden una cierta temperatura, 110, 120, 130 grados Celsius, por cada 10 grados Celsius van perdiendo un cierto porcentaje de la capacidad de carga. Cualquier empresa especialista en rodamiento, ellos te dan esas tablas y te dicen, mira, mi rodamiento tiene este comportamiento, trabaja en esta temperatura con la capacidad de carga que yo te entrego. Ahora, si tú sometes mi rodamiento a más temperatura, mi rodamiento no va a resistir lo que tú quieres resistir. Entonces, eso me va a servir para decir, ah, ya, me voy a juntar, voy a analizar y voy a sacar una propuesta de mejora. Entonces, eso va a pasar con mucho elemento que nosotros vamos a ver que son una serie de fallas repetitivas. Y a partir de eso, aparecen tipos de análisis causa raíz. Los análisis causa raíz, usted lo va a escuchar en su empresa como los A, C, R. Normalmente, la grande, mediana y hasta pequeña empresa se fija, desarrolla mucho este trabajo. Desarrolla mucho el trabajo de ACR. Quizás de RCM, de PM, no lo toman en cuenta ni saben que existe, pero el ACR yo lo he visto en muchas empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos le ponen el nombre, a lo mejor no todos saben que están haciendo un ACR, pero realmente sí lo hacen. Muchas veces hay que tomar esa empresa y guiarle un poquito más, pero ya están listos con lo más importante. Lo más importante es que ya están haciendo cosas, ya están tomando ideas nuevas, innovadoras, mejoras, con los problemas que están teniendo. A partir de esto, aparecen diferentes tipos de análisis causa raíz. Están las lluvias de idea, el brainstorming, que se reúnen un grupo de personas y analizan el problema. Todos tiran ideas, hay un procedimiento y hoy en día hay algunas herramientas informáticas que uno puede usar y te va ayudando a desarrollar mapas conceptuales asociados a una idea. Ahí lo vamos a ver cuando lleguemos a la lluvia de idea. Está el diagrama de Chicago, que este fue, de alguna manera, en la historia fue uno de los primeros, fue el primero en la estructura de un análisis causa raíz. El diagrama de Chicago, yo creo que más de uno de ustedes lo ha visto. Y lo ha visto porque cada vez que se habla de algún accidente, se habla de alguna falla, de algún incidente, o de alguna falla que comprometió la vida de alguien, o alguien lamentablemente falleció por un accidente, se desarrollan estos diagramas de Chicago, también conocidos como el diagrama de espina de pescado, por su forma. Por su forma, muchos le llaman también el diagrama de espina de pescado, otros le llaman el diagrama causa-efecto. Y acá, en este sector, vamos a poner el evento, evento, que puede ser la falla, que puede ser un modo de falla, que puede ser el accidente, que puede ser el problema. Aquí, son las causas. Por ejemplo, comunicación, por ejemplo, operación, mantenimiento, seguridad. En realidad, grandes causas que usted puede decir, mira, este evento, esta rotura, esta rotura de la manguera hidráulica que estoy analizando, porque me he dado cuenta que se repite constantemente, vamos a analizarlo a partir de diferentes causas, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, operación, ¿ya? Operación. Y después uno aquí, acá abajito, describe, ¿ya? Más específico. Sobrecarga del equipo, otro trabajo en, por parte de operación, sin precalentar el equipo, ¿ya? Por otro lado, aquí puede ser mantenimiento, y buscamos la subcausa social mantenimiento. Puede ser aquí también una temática de procedimiento, procedimiento. Ese es un ichicago, y aquí llenamos con la subcausa, ¿ya? Procedimiento inadecuado, procedimiento fuera de estándar, y todo eso nos sirve para después analizar cuál es la subcausa que nos está llevando este evento, esta falla. Como les dije, también este se le llama el diagrama de espina de pescado, y si ustedes lo googlean, van a aparecer ahí más de alguno, cuando ponen en ichicago, un pescadito. Imagín, alguien lo vio y lo encontró parecido a un pescado y su espina de pescado. Aquí estaría la cabeza. Muy utilizado desde hace muchos, muchos años, hay muchos accidentes que ya se han desarrollado a partir de la revolución industrial, que han sido analizados después con esto y chicago, ¿ya? Para buscar qué fue lo que ocasionó, ¿no? ¿Cuál fue la causa raíz de ese incidente? Están los cinco por qué, que es una técnica que consta en preguntarnos cinco veces a lo menos, ¿por qué ocurrió, o sea, ocurrió una detención de su equipo, ¿ya? Usted pregunta, ¿por qué ha ocurrido esta detención? Y se responde, obviamente, ¿ya? Manguera con, para seguir con el sistema, con la temática de la manguera hidráulica, ¿ya? Manguera con una rotura de tres centímetros, ¿ya? De forma longitudinal, ¿ya? Después uno pregunta, ¿por qué? Por exceso de presión en el sistema, ¿por qué? Por manejo y operación inadecuada del equipo, ¿por qué? Porque el operador sobrecargó el equipo con diez toneladas más, ¿por qué? Porque el operador quería lograr la bonificación de producción, ¿ya? Y ahí, podemos decir, hemos llegado al final, porque hemos encontrado la causa raíz latente. No solamente buscar al culpable, no es la idea buscar un culpable con lo análisis causa raíz, es buscar soluciones. Entonces, nosotros, como empresa, como organización, tenemos que verificar qué podemos hacer para que estos trabajadores no vayan sobreexigiendo los equipos por el fin de alcanzar estos parámetros, ¿ya? Estos deltas. A lo mejor se les va a empezar, y a partir de eso empezamos a buscar soluciones, instruir de mejor forma, capacitar de mejor manera, y eso es la parte, de alguna manera, más humana, pero también podríamos decir instalación de sensores que avisen de inmediato que se sobrecargó el equipo, ¿ya? Y así uno puede empezar a tener diferentes ideas de mejora, ¿ya? Gracias a estos por qué. Y el Pro es un tipo un poco más moderno, ¿ya? Yo lo he visto, por ejemplo, que lo ocupan en ENAV, en ASGENER, cuando ocurre un incidente, ¿ya? O una falla. Entonces, para todo esto, tiene que haber un procedimiento, ¿ya? Claro, ¿ya? Un procedimiento claro. Ahí pasó su compañero. Sí. Ya. Como les comenté, todos estos tipos de análisis causa-raíz, ¿ya? Son importantes desarrollarlos, ¿ya? Y cumple algo no menor, ¿ya? Cumple al que una empresa tenga procedimientos de análisis causa-raíz, ¿ya? Le va a ayudar a que él demuestre, cuando lo vengan a certificar, en la ISO 9001, por ejemplo, y hoy en día en la ISO 55001, ¿ya? Que son normas asociadas a la gestión de control de calidad, la ISO 9001 y la 55000 a la gestión de activos, ¿ya? Mira lo que indica la ISO 9001. El tratamiento adecuado de los problemas nos conducirá a la mejora continua. Entonces, la ISO 9001 te empuja a que la empresa desarrolle actividades, ¿ya? La mejora continua es algo primordial para que te den el ticket y que te digan si usted cumple con todos los requisitos de la norma ISO, ¿ya? La norma ISO son como unos ocho, dos, déme dos segundos, que justamente la está ingresando, ya. Son como ocho requisitos, liderazgo, operación, planificación, apoyo, eh, lo, la organización, y el último, y el último, es la mejora continua, ¿ya? Entonces, con la mejora continua, ¿ya? Con la mejora continua, eh, cumplimos, y nos van a decir, usted quedó certificado, y muchachos, probablemente empresas que ustedes han, han entrado, algunos han tenido la oportunidad de trabajar, otros van a, a trabajar en el verano, en la práctica, ¿ya? Eh, independiente de la empresa, pudiendo ser una empresa que transporta ario, trabajando en una empresa, en un, en una automotora, en una gran, gran empresa de transporte mediante camiones de alto tonelaje, ¿ya? Una empresa que fabrica máquinas, ¿ya? Cualquier empresa, usted se va a dar cuenta que esa empresa probablemente tiene un marco, ¿ya? Y en ese marco, sale la certificación de la ISO 9001, ¿ya? Porque las empresas, se tienen que certificar en la ISO 9001, para que sean competitivas, porque si no se certifican en la ISO 9001, cuando yo, como cliente, voy en búsqueda de proveedores, ¿ya? Me voy a fijar, ¿ya? Y decir, oye, ¿usted está certificado? No, escucha, eso significa que a ti, como cliente, no te da la confianza de que esa empresa, ¿ya? Sea, eh, sea una empresa que cumpla ciertos requisitos y estándares de calidad. O sea, tú probablemente puedes comprarle un producto, pero no te puedes asegurar de que ese producto sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque no cumple lo más mínimo que la ISO 9001. Es más, cualquier empresa que ustedes vayan a trabajar, que sean empresas que le prestan servicio a la minería, la minería cuando hace la licitación, uno de los requisitos dice, ya, requisito, entregar tanto equipo operativo, necesitamos tanta disponibilidad. Otro requisito, que la empresa esté certificada con la 9001. Por eso, en un momento, que fue hace como unos 15 años atrás, 20 años atrás, todas las empresas buscaban dónde certificarse, ¿ya? De manera urgente, porque si no, no entraban a las licitaciones de la empresa, de la empresa minera, que es donde estaba, donde estaban las lucas ahí, que cualquier empresa que es contratista quiere entrar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían? Buscaban la empresa, decían, mire, queremos certificarnos, a ver, venga. Ah, no, a usted le falta esto, 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 esto. Ya, vengan seis meses más. La empresa se preparaba, preparaba la documentación, preparaba estos procedimientos de análisis causa raíz, que son exigidos. Cuando le preguntan, ¿cómo usted desarrolla la mejora continua? Aquí, nosotros tenemos este procedimiento. Desarrollamos esto, 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 con el fin de cumplir con la ISO. ¿Por qué? Porque la mejora continua, que está dentro de la misma ISO, lo declara, es el conjunto de acciones dirigidas para obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de una empresa. O sea, profe, no es solamente, entonces, de una empresa que genera un producto, no. Es para una empresa que se dedica a un servicio. ¿Como servicio de qué? Como servicio de mantenimiento, como servicio de reparación, como servicio de alimentación, la empresa Eulen o Sodexo, que empresas que hacen aseo, empresas que prestan servicio de alimentación en la minería, ellas también están certificadas. Y tuvieron que certificar sus procesos. La universidad tiene una unidad, un área, que se llama la Dirección General de Asistencia Técnica, que le prestamos servicio a la empresa, asesoría técnica, capacitación, y esa unidad también se tuvo que certificar en la ISO 9001. Porque no podía ser que nosotros dijéramos, no, que somos la Santa María. No, 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 no. A mí no me interesa que usted sea la Santa María. Tengo otras organizaciones que también me presten servicio, pero ellos se han certificado la 911. Si ustedes son la Santa María y lo dicen de esa manera, ¿por qué no están certificados la ISO 9001? Toda la razón. Entonces, en todo caso, nos certificamos hace bastante tiempo, pero es muy importante esta certificación y lo va a ver y lo va a vivir cuando usted esté en la empresa que todas prácticamente tienen ese cuadrito enmarcado con el certificado de la ISO. ¿Qué nos pide la mejora continua apropiadamente? Son principios, principios básicos de la mejora continua. Por ejemplo, la proactividad. Cómo la empresa se preocupa de que sus trabajadores sean proactivos asociándolos a ideas. Cómo un trabajador un día se da cuenta de que, mira, ¿por qué falla tanto esta manguera? Mira, se me ocurrió esta idea. Mira, a lo mejor esa idea fue maravillosa, pero quedó ahí, detenida, porque se la contó al jefe y el jefe, ah, ponte a trabajar, anda a arreglar esto, ¿no? ¿Quién está ahí pensando en cuestiones? Un jefe de lo antiguo, que lo pueden tener, muchachos. Aquí, en la práctica, en el trabajo, en su vida profesional, van a tener jefes que van a ser, ah, genial, trabajemos esta idea. Y otros, oye, dedícate a lo que te paga, lo que estoy haciendo, te coar. Hay varios estudios que dicen que la gente se va de los trabajos, no porque la empresa sea mala, sino que por malos jefes, ¿ya? Pero ocurre. Entonces, aquí te dice, a ver, ¿cuál es el procedimiento para que esta proactividad no se vea afectada? ¿Cómo los trabajadores, ¿ya? ¿Cómo los trabajadores pueden mantenerse en esta proactividad? Entonces, las grandes empresas, por ejemplo, generaron una unidad de mejora continua, un departamento de mejora continua, donde los trabajadores que tengan una idea la llevan, ahí la trabajan, la afinan, la hacen de ingeniería y luego la ponen en práctica. Así es que vale la pena ponerla en práctica. Obviamente van a hacer un estudio económico también. Pero existe un procedimiento. A lo mejor una empresa más chiquita dice, no, mira, nosotros tenemos un buzón en donde los trabajadores ponen su idea, nosotros cada una vez a la semana tomamos la idea, la analizamos con las gerencias y vemos si existe la posibilidad de, pero existe ese procedimiento. Así que mientras esté ese procedimiento no hay problema. ¿Qué tenemos? Objetivo claro. Nosotros como organización necesitamos tener un objetivo claro y al al tener un objetivo claro como organización los trabajadores de esa organización van a saber a dónde están llegando. Por ejemplo, demos un ejemplo de una empresa que presta servicio de movimiento de tierra o de mantenimiento de equipo minero. El objetivo de esa empresa que presta servicio de mantenimiento es lograr que sus equipos que los equipos que ellos tienen a cargo tengan un 85% de disponibilidad. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que eso? Ahora, si se ponen objetivos, no, que el objetivo es que los equipos funcionen de manera que aumentando la productividad y yo como encargado de servicio de mantenimiento no sé cómo repercute mi trabajo que es mantener el equipo disponible frente a la producción y cuánto es. A lo mejor me ponen objetivo asociado a indicadores como el EBITDA, el EBIT, que son indicadores financieros globales de la empresa que uno ¿para qué lo va a querer saber? Entonces, aquí cada unidad, cada unidad tiene que tener un objetivo claro, sencillo, medible, fácil de entender. Usted le van a decir, Don Rodolfo, usted está aquí hoy día, usted tiene con su equipo, el mes pasado tiene un 88% de disponibilidad, este mes tiene un 86% de disponibilidad. mira, tú solito vas a decir, chuta, estamos bajando, voy a tener que empezar a moverme para mejorar mi trabajo, mi quehacer, porque no quiero bajar a menos de 85%, porque Rodolfo se va a quedar sin la bonificación por contrato. Cuando contrataron a Don Rodolfo, le dijeron, mira, usted va a ganar esto, pero también va a tener estos bonos en caso de que usted cumpla con el contrato más que tenemos con la empresa contratista, que es mantener un 85% de disponibilidad. Entonces, son objetivos claritos, eso te pide la ISO, y eso te dice la mejora continua. Priorización, tener todas las tareas del mes, todas las tareas de la semana, todas las tareas del día, pero saber cuáles me ayudan, cuáles me aportan y cuáles no. Las que no me aportan, las tiramos para el lado y continuamos entonces con las que sí aportan y medir la mejora. Como les comenté, yo no puedo, no me detuve más en priorización porque la siguiente diapositiva nos vamos a enfocar en priorización, pero medir para mejorar. Si usted, Don Ignacio, cuando llega a ese trabajo, le dicen, mire, usted va a estar tres meses aquí, lo vamos a poner a prueba, usted tiene este equipo. En tres meses te van a decir, usted no cumplió lo que esperaba o cumplió lo que esperaba y por ende queda contratado. Pero, ¿cómo van a saber si lo hiciste bien o no? Te van a, te van a ver visto que te movías, que reparabas, no. Te van a decir, mire, nosotros te entregamos un equipo que generaba esta producción al mes y ahora usted me entregó este equipo después de los tres meses con esta producción, lo felicito, usted queda contratado. Don Ignacio, usted le dimos un equipo que tenía un 60% de disponibilidad y ahora usted lo dejó en 72%, lo felicitamos, hace un buen trabajo. Son, son, o, mire, con su llegada aumentaron las mantenciones planificadas. Así que, bien, siempre tiene que haber algún indicador para poder medir, porque con eso yo puedo mejorar, ¿ya? Y al mejorar voy a poder gestionar de mejor manera, ¿ya? Todo mi quehacer. Entonces, siempre las ISO, ¿ya? La 9001, la 55001, nos dicen, hay que medir, hay que tener indicadores y no grandes indicadores, eso es un grande indicador, igual, hay que tenerla, la empresa va a manejar indicadores, ya más financiero, ¿ya? Por ejemplo, la, 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 la rentabilidad de la, de la empresa, eh, lo, la utilidad después de impuesto, la utilidad antes de impuesto, toda esa, esa temática más, más asociada a financiar, al área de financiar, de financiera, sí van a existir. Ahora, lo que tenemos que también tener claro que están esos indicadores, pero cada unidad, cada departamento, cada área, tiene indicadores más pequeñitos, que son lo más importante para esa área, y si yo mejoro esto, estos indicadores, si mejoro estos indicadores pequeñitos de la otra área, y otro por acá, esos indicadores más globales, más financieros, van a mejorar, eso lo tiene claro la empresa. ¿Cómo les comenté? Para priorizar, para priorizar, existe este gráfico, que habla de lo urgente y lo no urgente, arriba, en el eje Y, todo lo que tenga de aquí hacia arriba va a ser urgente, de aquí hacia abajo va a ser no urgente, por el eje X, tengo lo importante y lo no importante, y aquí, una vez al mes, nosotros podríamos decir, mira, estos son todos nuestros listados de tareas, listado de tareas, usted parte de un mes ya con listado, por ejemplo, aprobar, aprobar, aprobar asignatura, aprobar asignatura, buscar, práctica, ahí comprometerse, comprometerse, trabajar, ayudar a la familia, jugar, jugar a la pelota, jugar PlayStation, una serie listado, carretear, carretear, que no es menor, que no es menor, uno no podría concebir la vida si es que va a ser puro trabajo, si tiene que ver siempre una parte en donde uno también se divierta, comparta de manera social, que no seríamos puro robot, que yo creo que nadie quiere ser un robot que solamente se dedique a trabajar, y cuando hablo de carretear, no hablo que distorsión y no, una convivencia entre paréntesis sucede, en todo caso, cada uno ve cómo lo pasa mejor, así que tampoco me meto en esa parte, si quiere lanzarse y quedar votado, bueno, es su vida, cada vez va a darse cuenta que es menos necesario quedar votado porque comparte menos, ya este individuo lo invitamos a carretear ya a las dos y media ya está muerto, curado, dejó de compartir, antes que llegaran sus amigos ya estaba lona, si lo está pasando bien así, pues, la idea es compartir, entonces, guándese tres horitas, no aguante tres horitas, por eso, no tome tan rápido, pero es una sugerencia, insisto, si usted la está pasando bien así, en cosas de cada uno, ahora, van a existir cuatro cuadrantes, el cuadrante de alguna manera más crítico es este, en donde voy a tener tareas que son urgentes, las tengo que hacer, hay una urgencia para hacerlas, si no las desarrollo, me puede quedar la grande, puedo perder el semestre, puedo, puede ser, este listado que hice pueden ser listados de actividades de mantenimiento, yo le hice el ejemplo con un listado de cosas que tengo que hacer en la vida, en el mes, o en el año, pero también esto lo llevamos a un listado de actividades que tengo que hacer en la parte del mantenimiento propio de mi quehacer, entonces, primero, evitar que estas tareas entren a este cuadrante, ¿ya? ¿y cómo logro de que no entre en este cuadrante? Planificándola, si yo tengo la capacidad de planificar, por ejemplo, este juego a la pelota o este carrete, ¿ya? A lo mejor le digo, no, ya voy a carretear este fin de semana porque está dentro de mi listado, porque es importante, ya voy a tener que cambiar esta manguera hidráulica, ya voy a tener que cambiar este rodamiento, todos sabemos que esas tres actividades no son urgentes, inicialmente, pero a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Usted no salió a carretear, usted no cambió esa manguera hidráulica, usted no cambió ese rodamiento, ¿ya? Pasan tres semanas y usted no ha salido a carretear, no ha cambiado la manguera, no ha cambiado el rodamiento, pasan ocho semanas y ya le está gritando el ojo porque no ha carreteado y le da un estrés, ¿ya? Esa manguera usted no la cambió y ahora se reventó, ¿ya? Y ahora tengo un equipo con una falla importantísima, ¿por qué? Porque una tarea que era importante hacerla, ¿ya? Y que en su instante no era urgente, poco a poco avanzó y ahora es urgente y ahora es peor, es catastrófico, ¿ya? Igual que el rodamiento, usted tuvo muchas oportunidades de cambiar el rodamiento y le dijo, no, 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 todavía no es tan urgente, pero ¿por qué llegar a esa urgencia? La idea es que nuestras tareas no lleguen a este nivel, ¿ya? no lleguen a ese nivel. Alguien me podría decir, profe, ¿cómo desarrollo esto? Mire, ponga cada tarea, ya al ladito de cada tarea, ponga nota de cero a cien. Disculpa, de cero a cien aquí con la urgencia, urgente y aquí con lo importante. Y le dice, mira, el aprobar la asignatura todavía no es tan urgente, le voy a poner un setenta. ¿Es importante? Cien. ¿Ya? Buscar práctica. ¿Es urgente? No, profe, todavía no es urgente, cuarenta. ¿Es importante? Todavía no es tan importante. Y usted va dando numeraciones, ¿ya? Entonces, pero esa numeración que está acá no es estática, ¿ya? Es súper dinámica. cada vez que me acerco a final de año, la búsqueda de práctica ya no va a ser un cuarenta, va a ser un sesenta, un ochenta y va a sumar, va a ser. Y uno dice, no, 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 lo voy a dejar después de Navidad, después de Año Nuevo, me voy a poner a buscar práctica. Olvídate, ya están todas las prácticas a usar, no quedan vacantes, ¿ya? Y usted empieza a buscar práctica en donde quizá no va a ser muy interesante desde el punto de vista desde las lucas, porque a lo mejor se consiguió una práctica, le dicen ya, pero aquí nosotros no pagamos, damos solamente almuerzo, o se consiguió una práctica donde lo único que lo tenían haciendo era barrer y limpiar auto, ¿ya? Y una que otra vez atendiste a un cliente, le tomaste los datos, llegó el jefe, ya, váyase para allá, váyase. ¿Ya? Entonces, quizás llegar a eso ya es, va a ser demasiado urgente y vamos a tener que tomar decisiones que van a ser lamentables porque nos vamos a tener que quedar con lo menos malo. ¿Ya? Y por otro lado tenemos también las tareas que son urgentes pero no son importantes, ¿ya? Urgentes no son importantes, así que no merece la pena dedicar tiempo a que deben hacerse aquellas disculpenme, estas tareas son urgentes porque están en este cuadrante, no son importantes, están acá, así que no merece la pena dedicar tiempo a ellas, deben hacerse rápidamente, ¿ya? Por ende, si usted tiene tareas, ¿ya? Tienes tareas que son urgentes, por ejemplo, eh, jugar play, usted dice, profe, jugar play para mí es urgente, pero no es importante, profe, cambiar ese, ese posible, es urgente, pero no es tan importante, ¿ya? Cámbielo, cámbielo rápidamente, haga esa tarea rápido, ¿no? Llegó el equipo a mantención, ¿ya? Y haga el cambio, no deje que esa tarea se vaya transformando poco a poco, ¿ya? En algo que va a crecer y se va a transformar en una tarea importante. Por acá, tenemos actividades que debemos trabajar y planificar, son las tareas que decidimos, que decimos que debemos realizar debido a que nos aportan beneficio, porque son tareas importantes, recuerda, aquí está un cuadrante importante, en este instante no son urgentes, debido a la no urgencia, hay empresas que no las realizan hasta que sea urgente, y ahí es donde queda el caos, porque esperan que vayan subiendo, que vayan subiendo, y cuando están acá, muchas veces el equipo falló, ¿ya? Y ahí ya fue catastrófico haber tomado esa decisión de haberla aplazado, haberla aplazado, ¿ya? Y en caso de que usted tenga, a lo mejor ahí va el jugar play, pero en todo caso es situación de cada persona, a lo mejor aquí estaba el jugar play, ¿ya? Que era una tarea no importante y no urgente, ¿ya? A menos que me diga, profe, que yo estoy en un torneo en donde, ah, entonces una tarea urgente que tiene y no es importante, es urgente, o no, profe, para mí es una tarea importante, no urgente, pero es importante, ¿ya? Va a depender cada, cada realidad, obviamente, ¿ya? Pero las que están acá, estas que son, son tareas que en sí, son tareas muy entretenidas, ¿ya? Son tareas, de todo lo que uno tiene que hacer, es como la tarea más entretenida, ¿ya? Lamentablemente, nos generan tiempos muertos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ellas porque son entretenidas, pero no me aportan valor, ¿ya? Como les dije, para mí, el, este, carretear o, o esta, este, compartir socialmente, para mí, igual es importante que las personas no tengan, ¿ya? porque creo que es una etapa fundamental de cualquier ser humano tener, sociabilizar con los demás seres humanos, si no, nos transformamos en hombres, somos, eh, personas que estamos cerrando nuestro sitio nomás, nos da poco desarrollo de trabajo en equipo, eh, poca confianza con, con el resto de los seres humanos, eh, por ende, eh, para mí es importante, pero quizás para otras personas, el carretear no es importante, ya, esta la dice, ¿ya? Ahí, me siento, cada uno, eh, es, es, va a ver cómo lo, lo desarrolla, ¿ya? Eh, estas tareas se tienen que olvidar, ¿ya? Estas tareas se tienen que olvidar porque, eh, no, no nos aportan en nada, ¿ya? No nos aportan en nada. Definición de la problemática. Como les dije, cuando les estaba presentando, eh, el diagrama de Chicago, ¿ya? Eh, en el diagrama de Chicago, había un problema, y la espina de pescado, me decía, mira, estas serían las causas, las subcausas, pero ese problema, es importante a reconocerlo, porque es la base de todo nuestro análisis posterior, ¿ya? no va a ser lo mismo que yo diga, mira, voy a, voy a analizar la problemática, que, que, que tengo, con, con, con la manguera hidráulica, que se están rompiendo, que haya tomado la decisión, de decir, no, vamos a tomar la, la problemática de, de, las ampolletitas que se están, eh, echando a perder. Oye, las ampolletitas siempre se han echado a perder, eh, y, y no me puedo dedicar a saber, y hacer un estudio de cuándo podrían fallar, mejor que fallen, y, y la cambiamos, pero esta manguera me trae más impacto, ¿ya? Entonces, este es mi grave problema, este es mi problema principal, este, es mi problema urgente e importante, ¿ya? Esa ampolletita, es una tarea que no es importante, no es urgente, ¿ya? Si nos llevamos al ámbito del mantenimiento, ¿ya? Entonces, un problema es un hecho, situación o cuestión, que precisa de una solución, necesito solucionar ese problema, ¿ya? Es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos, o estabilidad en distinto ámbito. Hay diferentes tipos de problemas según su naturaleza. Tengo problemas clásicos que son técnicos, ¿ya? Con la rotura de la manguera, ¿ya? Eh, la rotura de un rodamiento, de un eje, pero también tengo problemas que pueden estar asociados a las conductas, ¿ya? Eh, el operador sobrecargó el equipo por un tema de conducta, eh, de, de, arriesgada, decir, no, dale nomás, o el, 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 el trabajador, eh, aceleró y se volcó, ¿por qué? Porque tuvo una, una conducta inadecuada en la operación, también puede ser de actitudinales, el trabajador iba a desarrollar esta maltención, pero la desarrolló mal, ¿por qué? Porque estaba desmotivado, tenía problemas familiares, que hizo que, que hizo que estuviese concentrado, otros problemas pueden ser por recurso, ¿ah? Los, los muchachos de mantenimiento iban a hacer la mantención, pero, eh, instalaron la manguera, pero la empresa tomó la decisión de, eh, bajar los recursos, por ende, ahora están comprando mangueras de mala calidad, por eso se pasan rompiando, ¿ah? O un híbrido, ¿ah? Que puede ser S con S, S con S, S con, ¿ah? Una mezcla entre ellos. Puede darse un problema, debido a dos o tres tipos de, de naturaleza del problema, ¿ya? Se mezclaron ahí. Cuando ocurre un problema, cuando ocurre un problema, ¿ah? Ay, qué raro yo estar, esta la tenía animada, no sé por qué no me está saliendo la animación de uno a uno, ¿ah? Algo pasó. Voy a revisar qué, qué pasó con la animación que, yo apretaba antes y aparecía una, después otra, aquí ahora aparecen todas. Pero, este es nuestro número uno, ¿ah? Ocurrió un problema, falló la manguera hidráulica, ¿ah? Lo primero que vamos a hacer, vamos a formar un grupo de equipo, porque todos estos trabajos, recuerden, que se hacen en trabajo en equipo, estamos pensando en un, en un equipo de alto tonelaje, por ejemplo, o, o si usted está en una, en una automotora, eh, por último se van a juntar los, los ayudantes, el jefe, oye, llegó este equipo, eh, hay que, hay que reparar, porque viene con una falla. pero primero, antes de ir a ver el equipo, se decide hacer, ¿quiénes van a ir a ver esto? ¿Quiénes van a ir a, investigar, este problema? Por ende, una vez que ya está el equipo, formado, vamos, y, describimos, el problema. Es súper importante, tener descrito el problema, porque, a partir de esa descripción, de esa problemática, a partir de la descripción, de la problemática, ¿ah? Yo voy a poder dar respuesta, más, encauzada, voy a, no voy a estar disparando, para todos lados, sino que ahora voy a decir, mira, este es el problema, por ende, nuestra solución va a estar, hacia allá. En primer lugar, yo no puedo ponerme a pensar, con el grupo, con mi, con mi equipo de trabajo, y estar, cinco horas, pensando, cómo podemos mejorar esto, y cómo, qué podemos hacer, para que nunca más ocurra. Y nuestro equipo, nuestro automóvil, nuestro camión, nuestra mala mecánica, está ahí, cinco horas detenidas, por mientras nosotros, estamos pensando, cómo podemos mejorar, en el futuro. No, no, no. A nosotros nos van a decir, oye, viejito, qué están haciendo, vayan a trabajar. Entonces, lo primero, y eso siempre va a ser así, tenemos que generar, acciones inmediatas, ¿ya? Las reparaciones. Primero vamos a reparar, y eso, tiene toda lógica, reparo primero, con este equipo de trabajo que fui, ¿ya? Sacamos la manguera, la cambiamos, instalamos la nueva, vale el OK, se fue la máquina, ¿ya? Se reparó de inmediato, una mantención correctiva, ¿ya? pero ojo, una vez que ya hemos reparado, volvemos a nuestro taller, y decimos, mira, vamos a buscar, cuál es la causa raíz de este problema, debido a que, este puro mes, ya este equipo, ha traído cinco veces la misma falla, ¿ya? no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿ya? O, también puede ser que, oye, este equipo, llega con esta falla, y nos estamos demorando las mismas cinco horas que antes, ¿por qué no, no pensamos un poquito más, y buscamos soluciones para, mejorar esos tiempos de reparación? Porque ya nos dimos cuenta que, va a ser imposible, eh, que esa, esa falla no ocurra, algo está pasando en todo el sistema, debe ser el camino, debe ser la media del medio ambiente, pero ocurre la falla, pero ahora, en vez de demorarnos cinco horas, tratemos de idearnos, idear algo para que esto se desarrolle, solamente en tres horas, ¿no? Pero eso te lo va a decir el análisis causa raíz, y a partir de ese análisis causa raíz, van a salir acciones preventivas, acciones correctivas, ¿ya? Que van a ser permanentes en el tiempo, debido a que vamos a implementarla, entonces para la próxima, para la próxima falla, ya sabemos cómo actuar, porque estamos generando acciones correctivas planificadas, ¿no? Pero además, en alguna otra, cuando el equipo, venga a mantenimiento, y nuestro fabricante no nos hablaba nada de esta manguera, ahora nosotros, vamos a decir, mira, como estas mangueras fallan cada 500 horas, ¿ah? Cada 700 horas, tenemos esa data, recuerde que hemos sacado la data, cambiemos, esta, estas mangueras, cuando el equipo venga en la mantención de las 500 horas, cambiemos esto, cambiemos el filtro, limpiemos el filtro, etcétera. Cosas que no nos decía el proveedor, porque el proveedor no nos va a decir todo, ¿eh? Porque tampoco, eh, él no entrega una pauta básica de actividades, ¿eh? Posteriormente, cuando nosotros empecemos a implementar esta, lo mismo que le dije, creo que a don Ignacio, a don Ignacio lo van a evaluar después de estos tres meses de trabajo, nosotros también tenemos que evaluar nuestras acciones que propusimos, si nuestras acciones que propusimos, ahora, ¿ah? nos damos cuenta mediante el control y verificación de las acciones, nos damos cuenta de que, eh, ya no duran, ¿ya? Ya no duran estas actividades de reparación, ya no están durando las cinco horas, antes nosotros, nos demoramos cinco horas en reparar esta, esta falla, y ahora ideamos una nueva, un nuevo procedimiento, ¿ya? Pero ahora nos estamos demorando ocho horas, o sea, por donde se vea, la decisión que tomamos fue terrible, ¿ya? Fue muy negativa, por ende, eh, volvamos a lo que estábamos haciendo antes, que nos demoramos cinco horas, por lo menos, ¿ah? Entonces, una vez que nosotros vamos controlando lo que, nuestras acciones que fueron creadas, ¿ah? Realizamos esta corrección en caso de que sea necesario, a lo mejor, si ya la, la mantención la estamos haciendo en cuatro horas o en tres horas, excelente, igual llevemos un control, porque quizá por algunas temáticas externas, nos demoramos menos, ¿ya? Pero tengo que llevar el control constantemente de esta mejora que planeaba, ¿ya? Entonces, ese, ese va a ser el procedimiento de solución, ¿ya? Y usted me va a preguntar, ¿y dónde están aquí entonces los tipos de, de, de causa, causa raíz que vamos a desarrollar? Bueno, aquí está. aquí está la determinación de la causa raíz y para poder determinar esa causa raíz hay que hacer un trabajo, ¿ya? y ese trabajo se ve a continuación, ¿ya? Siempre que nosotros vamos a tener entonces este problema, tenemos que alimentarnos de mucha información para que nuestra técnica que vamos a usar sea más fácil de llevar a cabo, ¿ya? ¿ya? Sea 5 por qué, Echicagua, el prueba, árbol de fallas, ¿ya? eh, la lluvia de ideas, ¿ya? ¿ya? Uno podría ir con estos, estas preguntitas, ¿ya? A los diferentes operadores, mantenedores que están asociados a este equipo, ¿ya? Entonces, la idea es hacer un pequeño check, ¿ya? eh, para determinar la problemática. La primera pregunta que vamos a buscar es decir, ¿cuáles son los hechos acontecidos? ¿Qué ocurrió? Que sea clarita aquí la respuesta, todo el paso a paso que vivió el operador, eh, y que lo indique, y lo escribimos, lo redactamos, ¿ya? Y acá decimos operador, este fue el operador, operador, el operador nos entregó toda esa información de lo hecho acontecido, ¿ya? ¿Estos hechos han ocurrido anteriormente? ¿Hubo otro hecho que está en relación? No. O sí, ¿ya? Es bueno saber eso para ver, ah, mira, esto está siendo una falla repetitiva, ¿ya? Por ende, tenemos que darle esta urgencia de buscar la causa raíz, porque si ya en este mes, con este equipo recién comprado, ya en este mes, de las tres fallas, dos de ellas, ha sido por el mismo componente, por la misma pieza, por el mismo elemento, tenemos que hacer un análisis, ¿ya? Esto está repitiendo mucho esta falla, pasan dos meses más, no lo hacemos, de las siete fallas, cinco son por el mismo componente, ah, profe, se está generando una especie de pareto, correcto, enfoquémonos en eso entonces, ¿a quiénes, o qué afecta esta falla? Profe, afecta aguas abajo, al fallar este componente, hace que se detenga mi equipo, mi equipo al fallar, me detiene todo el proceso productivo que hay agua abajo, ¿ya? O sea, si mi pala mecánica no está funcionando, tengo diez camiones que quedan detenidos, ¿ya? Si mi chancador primario queda detenido, tengo a camiones, arriba que me van a cargar, que no me van a poder cargar, por eso se detiene todo el proceso, agua arriba, y agua abajo, toda, no, no voy a tener material, profe, tenemos el stock pipe, ah, perfecto, en la minería, por ejemplo, eh, de la, del mismo proceso de chancado, ¿ya? Un, un porcentaje se va a un stock pipe, que es como una gran bodega de almacenamiento de material, para que cuando estos equipos fallen, ya, no me detenga todo el proceso para abajo, ¿ya? Entonces, si es que llega a fallar el chancado primario, ¿ya? El, 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 por una mantención también puede ser, ¿ya? Eh, voy alimentando desde el stock pipe, ¿ya? A, a todo el proceso. Hay un video, que no sé dónde lo tengo, a ver, déjenme, déjenme dos segundos, que, me, lo recuerdo, el, el, el año pasado, lo presentamos ahí, de un, de un equipo, a ver, eso lo tenía en, el, 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 de, esta, déjenme compartir, mire, aquí, vamos a ver un video, ahí hay un camión, vamos a verlo desde el inicio, vamos a verlo desde el inicio, ahora sí, esa, esto que usted ve acá, esto que ve usted acá, es la parte superior, del, del chancador, eh, primario, que es de cono, que, que va, va moviéndose, eh, y va, eh, conminuyendo todo el material que está alrededor, eh, se llama, eh, chancador de cono, que normalmente son los primarios, son los chancadores, y ahí, cae todo el material, si se da cuenta, eh, se lleva un constante monitoreo de todo, ¿no? Ahí estuvo el camión que descargó, ahí, está, ahí está, eh, haciendo su trabajo, el chancador, no lo apreciamos, porque esta nube de polvo, obviamente, no lo deja ver, pero, va a ir decantando esta nube, ¿no? Y ahí se va a volver a apreciar, ahí se está volviendo a apreciar, el chancador, ¿no? Pero miren lo que va a pasar, prontamente, ahí, otra vez se observa, ¿no? por alguna mala maniobra, por, por alguna despreocupación, por, por algo que puede ser muy fácilmente analizado, buscar su causa raíz, ¿no? Ahí vuelve el camión, pero ahora volvió el camión, ¿no? Entonces, ahí se, se hace la alarma, se detiene el proceso, ¿ya? Hay que ver el estado del operador del camión, ¿ya? Hay que después, nosotros no podemos decir, ah, ya vamos a empezar a hacer el análisis, oye, vayan a rescatar primero al operador, ¿cómo va a ser posible que dejemos al operador? Ahí por el momento estemos analizando qué fue lo que ocurrió, entonces, hay, hay procedimientos, hay pasos, primero rescatar al operador, ¿ya? O sea, primero detener todo, y se detiene agua arriba, agua abajo, se detiene el proceso completo, ¿ya? Se, se va a rescatar, ¿ya? Al, al operador, y luego se empiezan todos los procedimientos de ver, ¿ya? Qué vamos a hacer con el, el, el sacar el camión, ¿ya? De esa situación, ¿ya? Claramente, vamos a tener que ir a buscar puente grúa, ¿ya? Vamos a tener que, disculpe, vamos a tener que buscar una grúa móvil, puente grúa, no está ahí, ¿ya? Vamos a tener que buscar una grúa, un camión pluma, quizás no uno, sino varios, ¿ya? Eh, vamos a tener que ver el estado después del chancador, si le pegó a, al, a esta puntita, pudo haber, eh, desbalanceado el chancador, y un, un chancador desbalanceado, si le da partida, ya lo va a perder, va a ser peor, probablemente vamos a tener que decir, vamos a tener que traer, un cono nuevo, ¿ya? Y eso, me va a llevar prácticamente unos 3, 4, 10 días, de detención, ¿ya? Mientras tengo en un stockpile material, quizás no para los 10 días, pero voy a tener algo, ¿ya? Para seguir el proceso, pero accidentes como esto ocurren, ¿ya? Y, y por lo mismo, hay que tener siempre un plan B, ¿ya? Eh, como les comenté, ¿a quiénes afectan? ¿Cuándo ocurrió? ¿ya? ¿Cuándo? Eh, fechas, ¿ya? Fechas, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ahí clarito, en, en el, en el chancador primario, ¿aún no puede dar esa respuesta? ¿Con qué frecuencia ocurre? Esto no había ocurrido nunca, ¿ya? Pero, otras, otros problemas pueden ocurrir, como les dije, cada dos, dos veces al mes, tres veces al mes, ¿ya? O sea, ocurre con una alta frecuencia, ¿ya? Porque, recuerde, su, su equipo, falla cinco veces al mes, ¿ya? Y de esas cinco fallas, dos, son específicas, irrepetitivas, ¿ya? Al otro mes falló nuevamente cinco, pero de esas cinco, cuatro, tres, era la misma falla, o sea, tiene una alta frecuencia, ¿ya? El efecto, detención de los, los equipos, ¿ya? Detención del proceso, ¿ya? Pérdida de calidad de los materiales, ¿ya? Del producto, porque ahora vimos el ejemplo de un camión que cayó a un chancador, pero, a lo mejor la falla me provoca dentro de mi proceso, no minero, sino un proceso industrial, ¿ya? estoy en una planta que fabricamos automóviles, un defecto en una máquina, o en un brazo robótico, va a ser que uno de los puntos de soldadura no lo deje, y voy a tener una mala calidad, porque mis clientes van a decir, oye, esto, esta, esta soldadura de estos equipos, XX marca, ¿ya? Se sueltan, el usuario lo tiene que mandar nuevamente al, al concesionario, y ahí le hacen algunas reparaciones, pero, es ilógico, la idea es, que el, los equipos, los, los productos salgan de buena calidad, y la consecuencia, entonces, todas estas preguntas, todas estas preguntas, nos ayudan a orientar el trabajo, que va a ser, el trabajo propiamente tal, de buscar la causa raíz de la falla, ¿ya? Y como les comenté, tenemos una serie, ¿ya? de tipos de análisis causa raíz, tenemos la lluvia de ideas, el diagrama en Chicago, el agua, el cinco por qué, y el prueba. La lluvia de idea, la lluvia de idea, tiene el siguiente procedimiento, ¿ya? Tiene el siguiente procedimiento. Primero, hay que seleccionar, un facilitador. ¿Quién es el facilitador? Es una especie de árbitro, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando desarrollemos, este grupo de análisis, usted, y la empresa, va a decir, mira, aquí va a venir un eléctrico, un mecánico, un instrumentista, va a venir un lubricador, un soldador, van a venir dos supervisores, y este va a ser nuestro grupo de trabajo, para analizar, las fallas más repetitivas, que tiene este equipo, que compramos hace poco. entonces va a haber un facilitador que puede ser un integrante, tanto externo como interno a la empresa, y no necesariamente tiene que conocer muy bien el equipo, sino que tiene que manejar técnicas de trabajo grupal. ¿No? Entonces, este facilitador que va a ser el árbitro, ¿ya? Va a tratar de equilibrar, porque, de repente, en la, en los trabajos, puede, pudieron haber traído un mecánico, y este mecánico lleva 20 años en la, en la empresa, y él, dice saberlas todas, ¿ya? Y el eléctrico, que lleva tres años, tiene conocimiento, pero tiene poca experiencia, ¿ya? Y es más, cuando hablan, el, en este grupo, el único que habla, y al mío que se le escucha, el mecánico, porque, no, yo estoy aquí, yo llevo más, y tira su, como se dice coloquialmente, su geneta encima, y este facilitador tiene que tener la capacidad de decirle, oiga, podemos escuchar a los demás, podemos analizar la idea que está, indicando el instrumentista, no es solamente un tema mecánico acá, tenemos que ver otras prioridades, ¿ya? Y el que va a tener ese trabajo, ¿ya? Vamos a tener que anotar frases, que representen el problema, ¿ya? Falla, rotura, ¿ya? Manguera, rodamiento, ¿ya? Luego, hacer que el grupo piense en el problema, y comenten, sus opiniones, frente al origen, aquí vamos a hacer un trabajo de, que cada, trabajador, ¿ya? nos diga, qué ocurrió, ¿no? Este, muchachos, yo creo que, la próxima semana tenemos un, un, el certamen, ¿ya? Pero a la otra semana, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo, en donde yo les voy a dar, una parte de un manual, de un equipo, que, que puede ser un camión de alto tonelaje, una mala mecánica, un, un, más que nada, equipos móviles, ¿ya? Un, un jumbo, ¿ya? Un automóvil, una camioneta, y a cada grupo le va a tocar, un equipo diferente, ¿ya? Y van a tratar de buscar ahí, ¿ya? Eh, la falla de ese equipo, y cómo ustedes desarrollarían un trabajo, asociado, ¿ya? A esta lluvia de ideas, o hasta análisis causa-rex, ¿no? Cuatro, ningún comentario, debe ser cuestionado, por parte del grupo, de trabajo, o sea, si, si el eléctrico, dice, no, esto fue por, por X razón, y los demás, digamos, le empiecen a decir, oye, cómo se te ocurre, eso es imposible, y que se empiece a generar un debate, eso no, el facilitador no lo tiene que aguantar, sino que tiene que tomar esa idea que tomó ese trabajador, ese eléctrico, y lo anotamos, porque quizás, para este evento, ese comentario no tiene nada que ver, pero no significa que en un futuro, lo que indicó este trabajador, no vaya a ocasionar una falla, entonces, igual, la tomamos, y lo analizamos, ¿verdad? Y esa es la pega del facilitador, es decir, muchachos, estamos claros, y yo creo que su compañero también entiende que esta falla, en esta ocasión, no se dio, por lo que está indicando él, pero en lo que él está haciendo referencia, que este equipo podría fallar en un futuro debido a esto, tratar de aliviar esas tensiones que van a existir en, en todo el equipo, ¿verdad? Luego, agrupamos las ideas, las analizamos, las jerarquizamos, en orden de importancia, eso no va a ser el facilitador, y el facilitador después va a eliminar algunas ideas duplicadas, algunas ideas que me dieron, dicen dos cosas, se redactaron de dos maneras diferentes, pero apuntan a lo mismo, alguien me dijo, no sé, fractura del eje, y otro me dijo, fisura en el eje, apuntaban a lo mismo, entonces ahí vamos a estar desarrollando, el facilitador va a estar eliminando eso, y también va a dejar afuera, pero ya solo él, no dejando, demostrándole a todo el grupo, que el eléctrico me había dado la idea, él dijo, imagínense que el facilitador le diga, a ese eléctrico que dio la idea, no, ¿cómo se te ocurre? Esa estupidez, no va por ahí el problema, ese trabajador no va a querer participar nunca más, y no va a querer dar nunca más una idea, entonces lo que se hace, se le escucha, se escribe, y luego, en la interna me dice, mira, esta es imposible en esta ocasión, pero la vamos a guardar para otro momento. Ahora, hay, hay algunos software, ¿no? que es, ayudan, ayudan a, eh, mejorar ahí, el proceso de, de, el proceso de contextualizar la idea, ¿no? Uno, uno puede contextualizar la idea, y hay una serie de software, ¿no? Hay una serie de software, que están en el mercado, ¿no? Algunos, son, gratuito, ¿no? Por ejemplo, el, el Mindomo, ¿no? Miren, ahí abajito, ahí abajito, me da el acceso a, www.mindomo.com, ¿no? Yo al presionarlo, ¿no? Me lleva a esta página, ¿no? Aquí, hay, una serie de opciones, que uno puede ir creando, yo tengo, por ejemplo, esta, ¿no? Ahí me estaba explicando, te enseña, cada instante, te enseña, cómo mejorar el uso, ¿no? Entonces, yo, me puedo ir acá, aquí al interior, tengo la, la problemática, ¿no? Aquí está la problemática, muchachos, que es, la problemática, una fractura, del impulsor, de una bomba, CB, 0,54, ¿no? Ese es mi problema, eso es lo que ocurrió, ¿no? Es, esa fue la falla, entre paréntesis, que ocurrió el evento, el problema, ¿no? Hicimos mucha averiguación, hicimos varios checklists, antes, de empezar, con esta lluvia de ideas, y acá, nos dice, mira, ¿cuál son los pasos, que usted puede seguir, ¿ya? primero, váyase a los hechos, ¿no? A los hechos. Voy a, voy a usar otro, que aquí nos da el mismo, eh, no, aquí, estoy tapándome la camionita, por aquí, este, tiene una forma para, para dejarlo como presentación, ¿ya? Como presentación, que en este instante, no sé por qué no lo veo, guardarse con exportar temas, cambios, acceso directo, presentador, aquí, ¿ya? Y me voy acá arribita, ¿ya? A jugar con la presentación, ¿ya? Y aquí, me voy en ok, bueno, como les dije, tengo el problema, tengo que hablar de los hechos, tengo que ver, ¿cuáles son los efectos, y consecuencias de esta falla, y qué evidencia tengo, ¿ya? De esta manera, una lluvia de ideas, me va a servir, para buscar, la causa raíz, de mi problema, ¿ya? Ahora, me voy a dar acá, un ok, me dice, mire, ¿quién detectó el problema? ¿ya? ¿Quién detectó el problema? Dice que, el problema lo detectó, Cristian Moreno Galindo, que es el mecánico del área de frutación, recuerde que era una bomba, la que estaba hablando, ¿ya? esa es la ruta, que realiza diariamente, detectó, una fuga del fluido, ¿ya? Aquí yo puedo agregar más, si es que, lo requiero, ¿ya? Si alguien dice, profe, aquí le faltó escribir, tanto, tanto, bueno, se escribe, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Lo permite, ¿ya? Lo cierro, acá también, este mismo, yo lo puedo dejar aquí más pequeño, ahí me, me invierte, que tengo cuatro, eh, eh, subcausas, o análisis más, ¿no? Luego hago una descripción, de don Cristian, es un mecánico contraño de experiencia, que fue que el que, ¿te lo recuerden? Él fue el que avisó, ¿ya? de la fuga, de ese fluido, ¿ya? Y le preguntamos a don Cristian, ¿ya? ¿Cuál cree que fue el origen de la falla? Ya que él es el mantenedor mecánico de esa área, y conoce este equipo, vamos a él, él nos podría entregar mucha información, quizá, ojo, que no va a ser la, la, la información final, de nuestro análisis causa raíz, pero nos va a ayudar, pero de sobremanera, y es más, podría darse, que ese sea, la causa raíz, la que nos va a indicar, ¿no? Dice, según el mecánico, al pasar por el mismo sector, hace días, que escuchaba un ruido, anormal, de la voz, no lo informó, a su superior, debido a que al inicio de la semana, habían tenido, una fuerte discusión, o al revés, una discusión fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que yo voy a dejar en verde, ¿ah? van a ser ideas, de, mejora, de esta mejora continua, recuerden, que eso buscan, los análisis causa raíz, ¿ah? Solución, y ojo, no solamente, las soluciones son, ah, nuevos planes de mantenimiento, ¿no? Quizás los planes de mantenimiento, están bien, los problemas están por otro lado, por la comunicación, por los procedimientos, por la seguridad, etcétera, con los equipos, la calidad de la herramienta, ¿ah? Solución, generar instancias de diálogo, entre pares y superiores, el responsable va a ser, el departamento de recursos humanos, plazo tres semanas, por lo mismo, no puede ser de que, ocurra un evento, ¿ah? y este trabajador no lo haya informado, ojo, no podemos tomar la decisión de decir, ah, el error fue acá, este, este viejito, eh, está mal, porque debió haber informado, ¿ah? debió haber informado, y no informó, por ende, un, 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 corron para él, ¿ah? ya que, ya que si tú lo culpas, este trabajador, ¿ah? podría haberse, eh, afectado, y para un próximo evento, cuando tú lo invites a participar, va a decir, no, yo no escuché nada, no, no, aquí no, nada, nada, y no, no, no te da la confianza, al trabajador, donde le va a dar la confianza, de que cuando él indique algo, ¿ya? en vez de darle el agradecimiento, por participar, y ser sincero, se le castigue, imagínese que de aquí, ah, no, aquí va a tener tu tarjeta amarilla, la próxima, eh, se van los dos, se va el jefe, y, o sea, una estructura, así en una empresa, no vas a poder generar una, una buena instrucción, asociada a lo que es el análisis causa-rex, y eso va a ser nefasto, que ocurre en mucha empresa, ojo, este problema, se ha generado anteriormente, nos preguntamos eso, primero, ¿quiénes son los trabajadores, que han informado, de este problema anteriormente? Tenemos a don Pablo Muñoz, a don Ignacio Fernández, a don Carlos San Martín, ¿qué opinan de la causa principal de la falla? ¿Cuál sería la causa o origen de la falla según estos trabajadores? ¿Ah? Y ellos nos dicen, falta de herramienta, para realizar las actividades de mantenimiento, ahí te dicen claramente, que ellos han tenido la oportunidad de realizar estos trabajos, pero por la mala calidad de la herramienta, ¿ya? porque no son herramientas diseñadas para este equipo, es que ocurren estas actividades de mantenimiento de mala calidad, ¿ah? Entonces, como solución, analizar las herramientas que poseen los mantenedores, ahí, vamos a hacer un estudio de qué herramientas tienen, por qué no han tenido la disposición, de tener, disponibles, herramientas que son específicas, para esta marca, para este equipo, ¿ah? Que lo hay, muchos, muchos equipos, muchos componentes, tienen herramientas propias, ¿ah? que no la encuentran en el mercado, porque el mismo fabricante te dijo, no, mira, esta herramienta es para este equipo, ¿dónde está la bomba? Que falló, y, oye, a propósito, yo puse estos bonitos solamente como idea, no sé, si alguien dice, profe, ¿sabe qué? no me gusta ese león leyendo, no cambia, a mí me gusta el Colo-Colo, pero no tengo nada que ver, es un león, no más, un simple león, pero no cambia, me acuerdo ustedes, no, profe, yo por nada pongo un león, porque, o alguien me dice, profe, genial, voy a trabajar, son figuritas nomás que te dan un domo que uno puede seleccionar, ¿ah? Lo mismo que este soldado romano, y lo mismo que este me amaba, ¿ah? ¿Dónde está la bomba? ¿Qué falló? ¿Cuál es su historia? ¿Ah? La bomba se encuentra en la entrada de la celda, BC 304-B, en el sector de flotación, así se recuerda, todo partió con esa bomba, ¿ya? fractura del impulsor de la bomba, y esta bomba se encuentra, entonces, en el sector de flotación, ¿ah? Es más, se encuentra en la entrada de una de las celda. La historia de esta celda, de esta bomba, disculpen, la historia de esta bomba, la bomba centrífuga, tiene más de ocho años de operación. La falla ocurrió el lunes 6 de enero del 2020, ¿ah? Ocurrió el año pasado. La bomba tiene una disponibilidad operacional de un 92,6%, solamente información, tengo información ahí. Estos últimos tres meses ha tenido cuatro fallas, revisamos entonces, ¿ya? Vamos a tener que tener una tarea, en este momento no voy a decir qué, pero ya nos vamos con la idea, vamos a revisar su historial de falla, cómo ha venido, porque a lo mejor ya es hora de no estar haciendo más reparaciones, sino que cambiarla por una nueva. Aquí a lo mejor me faltó dejar un cuadrito verde, indicando, ya creo que me faltó, o sea, me faltó, no es que creas, me faltó un cuadrito verde, asociándolo a la mejora, ¿ya? De, o, disculpa, al análisis de un cambio de la bomba, debido a que ya está cumpliendo con su vida útil, ¿ya? Ha ido bajando la disponibilidad, y es más, eh, los últimos tres meses ha tenido cuatro fallas. Y acá, como sugerencia, puse a averiguar tiempos de reparación, que, que no, no nos, no, no lo encontramos, ¿ya? se puede dar que mucha información que buscamos para dar una mejora continua, nos digan, no, nosotros nunca tomamos el tiempo de, de reparación en esa bomba, vamos y la reparamos, y, y normalmente nos demoramos siete horas, pero, no, no, pero tenemos esa evidencia, no, no la, no la escribimos, no la, no la hemos subido al sol, ¿ya? eh, ahí hay un, una temática a mejora, totalmente, ¿ya? Posteriormente, tenemos que analizar, ¿ya? y determinar, los efectos, y las consecuencias de la falla, ¿cuáles han sido los efectos? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Y vamos a ver la diferencia entre una u otra, el efecto, el efecto es como el síntoma, ¿ya? El efecto es, ese ruido extraño que escuchó el trabajador, ¿ya? eh, un, un efecto o, o síntoma es esa vibración, ¿ya? Entonces, el efecto síntoma, tenemos un ruido anormal durante tres días que lo indicó el, el mantenedor, ¿ya? Un aumento de las vibraciones del equipo, ¿no? Eso no lo dijo Don Cristian, pero lo dijeron los otros tres, que ellos también eran el contraturno de Don Cristian, y nos indicaron de que había un aumento considerable en las vibraciones, ¿ya? Y como efecto, el impulsor quedó totalmente destruido, ¿ya? No existe opción de reparación, ¿ya? Es mejor tomarlo y cambiarlo totalmente, ¿ya? y aquí hablamos de inmediato con una temática de bodega, mantener a lo menos dos bombas en bodega, o impulsores en bodega, para que no estar detenido, no tener detenido este proceso, esperar que llegue esta bomba, que van a, van a pasar un par de días, porque está en otra parte del mundo, mejor tener en bodega a lo menos dos, ¿no? Las consecuencias, las consecuencias son como el impacto en el proceso productivo en su totalidad, pudiendo ser impacto, ¿ya? Pudiendo ser una consecuencia en el impacto en la producción, una consecuencia en el impacto medioambiental, en la seguridad, en los costos, ¿ya? Tenemos, la falla no afectó a nadie, o sea, no hubo un efecto negativo en la seguridad de los trabajos, debido a que Cristian Moreno avisó oportunamente de la fuga, lo que generó que Operaciones haya detenido el proceso, ¿ya? No sé si lo tengo por acá, creo que no, pero me trataré de acordar, ¿ya? Eh, de una, de un pibito que nos mandó, un, me mandó un exalumno, de, de, de que un viejito estaba a cargo de una bomba, ¿ya? Y la bomba le arrojó una alarma, pero el viejito había salido a fumarse un cigarro, ¿ya? Y cuando llegó, vio toda la sala inundada, ¿ya? Porque, los equipos te dan la alarma, y hay que actuar de inmediato. Ahí, obviamente, eh, fue, bien, bien, muy bien desarrollado el estudio, porque, obviamente, el viejito que salió a fumar, eh, no lo dijo, y después, lo, lo vieron por las cámaras, que había tenido esa, esa, eh, realizó esa actividad que, no es a coro, ¿ya? Eh, porque estaba ahí al cuidado de este equipo, ¿ya? Y, y esa, y esa falla de ese equipo, y esa inundación, pudo haber, eh, dañado la infraestructura, o alguna persona, dañó la infraestructura, menos mal que no dañó a ninguna persona, ¿eh? Pero genera grandes pérdidas. Ahí, creo, ahí, creo que el, ese trabajador fue desvinculado de, de todas maneras, ¿ya? Otra consecuencia, la falla detuvo la celda de flotación, por seis horas, tiempo que demoró el cambio de la bomba, porque tuvieron que cambiar la bomba completa. La falla no afectó al medio ambiente, debido que el trabajador Cristian Moreno, avisó de manera oportuna, oportuna, aquí no lo puedo cambiar, tengo que cambiarlo más allá, ahí no cambio. ¿Ah? Y que se activaran los protocolos de seguridad y medio ambiente. ¿Ah? Por último, afectó otras áreas, aguas abajo, uno de los fragmentos del impulsor, quedó en la cañería, la cual debió haber sido, debió, eh, ser cambiada completamente. Aguas arriba, no afectó ningún sistema ni equipo. ¿Ah? Ahora nos vamos a la evidencia. ¿Ah? La evidencia de, de todo lo que tenemos. ¿Ah? Primero, tenemos por un lado la información digital, y en otro lado puedo cliquear acá, y me va a llevar a un, a una nube, en donde están las fotografías cargadas, asociado a esta bomba, y a esa falla. ¿Ah? Pero ahí, eh, eso se puede hacer, pero en el Mindomo no, yo tengo el, no, no soy el, uso la, el Mindomo gratuito, ¿Ah? Que te da la opción, gratuito, o, o ya premium, y te dan muchas opciones. Ustedes pueden entrar a Mindomo, háganse una cuenta, importante que lo hagan, así tienen una herramienta para cualquier tipo de actividad, ¿Ah? Eh, catálogo, en, en, en la información digital que tengo, tengo el catálogo de la bomba, ¿Ah? Todo el catálogo ya lo, ya lo pedí digital, o le pedí a un viejito, a uno de mis viejitos que agarrara el manual, y lo escaneara y lo subiera, ¿Ah? En el, en el software, ¿Ah? De, de, de esta empresa, también tengo cargado el plan de mantenimiento, ¿Ah? Pero, aquí hay una solución también, tengo que elaborar nuevas actividades de mantenimiento predictivo, el fabricante, no nos decía nada de mantenimiento predictivo, ¿Ah? Nos decía, algunos, algunas limpiezas, como era el montaje, como era el desmontaje en caso de cambiar algún componente, ¿Ah? Me daba unas fechas de cambio de algunos componentes, pero él no me decía ninguna actividad predictiva, y es claro, no lo va a decir, ¿Ah? Entonces, acá nosotros estamos proponiendo que elaboremos tareas predictivas, ¿Ah? No necesariamente la empresa tiene que generar una, un, un grupo, un, un área, de viejito encargado en el, en el ámbito predictivo, ¿Ya? pero sí podríamos contratar una empresa que nos venga a desarrollar estas actividades predictivas una vez al mes, ¿Ah? Una vez al mes, ¿Ah? responsable y un plazo en cuatro semanas este viejito me tiene que decir si vale la pena externalizar este mantenimiento predictivo o internalizar? Si lo vamos a internalizar, si lo vamos a internalizar, si lo vamos a internalizar, ahí don Ignacio nos va a hacer un estudio, nos va a decir, mire, como tenemos 200 bombas, tenemos 100 motores, más que externalizar, eh, contratemos, ¿Ya? a tres viejitos, que van a ser nuestro moncón, ¿Ya? nuestra unidad de mantenimiento, de monitoreo de condición, ¿Ya? Y estos viejitos van a llevar a cabo esas tareas, eh, porque es tanto los equipos tendría que estar contratando a esta empresa externa, a que me desarrolle este mantenimiento predictivo, a este equipo, a este equipo, a este equipo, a los motores, me está saliendo mucho dinero, porque por cada equipo me cobran, o me cobran por hora, ¿Ya? Eh, hice el equilibrio económico, y tomamos la decisión, mejor, contratemos a tres viejitos, hagamos una estadounidad, compremos los, eh, los análisis de vibraciones correspondientes, ¿Ya? Y, y pongamos en práctica, ¿Ya? A, a que vayan desarrollando a los diferentes equipos, ¿Ya? un, un proceso de mantenimiento predictivo, no solamente a las bombas, y no solamente a esta bomba, va a ser global a toda la empresa, y en el mismo, y en la misma información digital, ¿Ya? vamos a tener los históricos de falla, ¿Ya? Los históricos de falla, ¿Ya? Ahí, y se cierra, ¿Ya? Entonces, yo ahora cierro acá, cerrar el modo de presentación, ¿Ya? y ahora podríamos, por ejemplo, me voy aquí, donde, delante le dije, oye, me, no, no estaba, de manera, oportuna, ahí sí, ¿No? También usted quería agregar algo más, en la ruta que realizaba diariamente, detectó una fuga de fluido, si uno podría escribir, eh, fluido, fluido, corrosivo, ¿Ya? Para tener más información, de, de lo que, y así, ¿Ya? Vamos completando, con más, con más información, ¿Ya? Eh, podríamos, no sé, control, control C, copio esto, y, le digo acá, que quiero generar una, una ventanita más, ¿Ya? Eh, genera una, ah, no, porque se va a hacer directamente acá, por acá, eh, generamos otro tópico, aquí, no, esto es para, no, quiero agregar un, ah, es aquí, más, un enlace, ya puede ser un enlace, eh, averiguar tiempo de, de reparación, podemos decir aquí, de inmediato, eh, se, ah, ve, ah, averiguó, averiguó, la, los, tiempos, de, 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 reparación, los, cuales, son, cinco, horas, con, treinta minutos, como, promedio, eh, y, agregado, y ahora, ese va a tener un comentario, eh, ese va a tener un comentario, uno se acerca acá, lo quiere leer, y aparece ahí, eh, lo, me puedo posicionar, y estoy un ratito, y aparece quien lo escribió, porque este, este, mi domo, por ejemplo, yo puedo compartir, ¿ya? Yo puedo, compartir, es decir, mira, lo voy a compartir, ¿ya? Con, lo siguiente, individuo, Ignacio, dame tu correo, Rodolfo, dame tu correo, y con ellos trabajo, ¿ya? Eh, no se los voy a dar, porque, porque a lo mejor después, me van a empezar a llenar de cosas, ¿ya? Y esto yo siempre lo uso para, para explicar, ¿no? Un, un proceso de, de mejora continua, ¿ya? Ahora, eso no significa que a usted, si le toca trabajar en equipo, ya, podrían trabajar acá, y decir, ya, en mi grupo está, eh, don Ignacio, don Rodolfo, y don Nicolás, podemos trabajar toda la vez, ¿ya? No tiene, no tiene por qué estar uno, y el otro esperando, no, trabajan toda la vez, ¿ya? Van generando esta, esta serie, ¿ya? De, de información, ¿ya? si alguien quisiera agregar más cositas, ¿ya? Eh, es todo, hay, hay muchas cosas, hay muchas herramientas, ¿ya? Eh, hay estilo, como les dije, este, no, no me gusta esa fotografía, la puede cambiar, ¿ya? O sea, puedo, puedo ir agregando más, más tópico, ¿ya? Lo que, lo que puede ir borrando, ¿ya? por ejemplo, ya, no me gustó, eh, que haya puesto aquí, a, 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 lo que hice aquí, es, un link, ese, es un link, a, a la generación de, por ejemplo, puedo hacer un organigrama, entonces, cuando, yo pinche acá, ¿ya? me voy al organigrama, y ahí veo, en, en el organigrama, ¿dónde está Pablo Muñoz? Lo puedo ver que es un supervisor, ¿dónde está Don Ignacio? Es un ayudante, un mecánico 3A, ¿ya? Que es igual importante, saber, ¿dónde están posicionados, cada uno de ellos? ¿dónde están posicionados? ¿dónde están posicionados? finalmente, esto que está acá, es lo mismo que ustedes viven, ¿dónde están? Como, como les indiqué, les recomiendo, les recomiendo, eh, clara, vean, que puedan, que puedan, eh, ingresar, a Mindomo, ¿dónde está? cada uno tenga una cuenta, ¿no? Lo único que te pide es un correo, y una clave, y, y obviamente, no les va a servir solamente para esto, les va a servir para, muchas otras actividades, que van a tener que desarrollar, ya, y, y, ya que no nos, espéreme, dime dos segundos, dime dos segundos, vamos a terminar más temprano el día, porque no nos vamos a tomar el break, así que, voy a mostrar, no lo voy a explicar cien por ciento, porque, eh, de aquí, voy a hablarles sobre, eh, en Chicago, y después, quiero dar, eh, alguna referencia, sobre el primer certamen, que es la próxima sesión, ¿ya? y, y de ahí los dejo en libertad, ¿ya? Entonces, eh, denme, estos cinco minutitos, ¿ya? asociado, a, a lo de, eh, y Chicago, ¿no? y antes de eso, me estaba acordando, eh, también, ¿eh? también, hay un, un software, no, no es un software, es un complemento, es un complemento del Excel, ¿ya? justamente estaba buscando el nombre, que se me había olvidado, ¿ya? ya que estaban, hablando tanto de, de, de software, y, y de aplicaciones, ¿ya? y, si, cada, ¿ya? el Isikawa, ustedes lo bajan, ¿ya? va a ser, va a tener un setup, lo, lo aplican, y se va a cargar al Excel, y el Excel, se transforma, en una plataforma, para, hacer, un Isikawa, para hacer un Isikawa, el, el complemento, disculpe, el complemento del, del, del Excel, se llama Isikawa, así mismo lo escribe, en Google Isikawa, ¿ya? el, el diagrama, de Isikawa, ya queda, de inmediato, diseñado, en el Excel, cuando usted, desarrolla el Isikawa, si no, lo otro sería hacerlo, en, en Visual, o en el mismo Excel, uno puede generar, esta, esta ventanita, el mismo, o, domo, uno puede hacerlo, en Isikawa, ¿ya? ¿Qué más podemos comentar? El, el creador, ¿ya? del diagrama Isikawa, ¿ya? era, eh, un japonés, llamado, Kouro, Kouro Isikawa, ¿ya? Eh, él fallece, en la década de los ochenta, ¿ya? Y él genera, esta metodología, para, él era un, un ingeniero químico, ¿ya? Muy, muy ligado al control, de los procesos, ¿no? Muy ligado al control, de los procesos, eh, y como tal, como el control de los procesos, se requiere la mayor calidad, cuando ocurría un defecto, un defecto en algún producto, él ponía, se ponía a pensar, cómo mejorarlo, y hasta que creó, este, este diagrama, ¿ya? También, este diagrama, como les dije, es conocido, como el diagrama causa-efecto, que debido a algunas causas, va a ocurrir un problema, ¿ya? O la espina de pescado, ¿ya? Que es una representación gráfica, de las relaciones lógicas existentes, entre las causas, que producen un efecto bien definido, ¿ya? Sirve para visualizar, en una sola figura, todas las causas asociadas, a una avería, y a su posible relación, ayuda a clasificar, las causas dispersas, en una organización, ¿ya? Y orientarlo, ¿ya? Y ver, cómo se pueden relacionar, una causa asociada, un medio ambiente, con una causa asociada, a la operación, a lo mejor, el medio ambiente, afecta a la operación, y tienen una relación directa, y eso me ayuda, para orientar mejor, este, tiene el valor, por su sencillez, por lo mismo, muchas empresas, la siguen ocupando, ¿ya? Han habido, más, elaboraciones, de diagrama, el otro día, estaba viendo, una, una, bien actual, que, hace como hace, tres años atrás, o cinco, ¿ya? Pero, son otros formatos, es un procedimiento, un poquito más, más detallado, pero, sí, es un procedimiento, de Chicago, o sea, es, un proceso, el análisis de causa rey, con varios, herramientas, con varios tipos, ¿ya? está el análisis de causa rey, y está el Chicago, está el análisis de causa rey, y está el cinco, porque está el análisis de causa rey, y está la lluvia de ideas, está el análisis de causa rey, y está, son, son lo que engloba, entonces, ¿ya? como herramienta, de esta metodología, de análisis causa rey, tiene el valor, por su sencillez, el Chicago, poder, contemplar, por separado, causas físicas, y causas latentes, las causas latentes, están asociados, a, a la organización, a, a los sistemas de gestión, de la organización, a los sistemas, a, a lo que está haciendo, o está haciendo mal, la empresa, ¿no? Y la representación gráfica fácil, ayuda a resumir, y presentar, las causas asociadas, a un efecto concreto, ¿ya? Entonces, este, es el diagrama, aquí está el diagrama, de Chicago, eh, existe, un, un, una metodología, que se llama, el método de la CIEB, ¿ya? Que toma el formato, del Ichikawa, lo, lo toma, lo, lo ocupa, pero él dice, mira, usted va a utilizar, este método de la CIEB, que significa, que usted utiliza, seis palabras, ¿ya? Que son, método, máquina, mano de obra, materiales, mediciones, y medio ambiente. Esas seis, van a ser, su causa, ¿ya? En cambio, el Ichikawa, ¿ya? Es más libre, es más como el Ichikawa, fue asociado, no tanto, no fue asociado a la mantención, fue asociado a la operación, ahí tú vas a encontrar como, actividad, como causa, operación, comunicación, seguridad, procedimiento, ¿ya? En cambio, el CIEB, está más asociado, a los mantenedores, ¿ya? ¿Profe, cuál me recomienda? Le recomiendo el CIEB, que es el mismo formato del Ichikawa, ahí no se me puede perder, solamente que las causas, ya están, eh, claras, ya uno no puede ponerse creativo, y las causas son estas, son seis, ahora sí, son seis, ¿ya? Son seis, como les dije, método, mano de obra, materiales, medio ambiente, mediciones, y más, y así, nosotros analizamos, un problema, un efecto, una falla, ¿ya? Ahora, si usted dice, profe, sabe que yo quiero, me gustó más, o mi empresa trabaja con el Ichikawa clásico, bueno, se, se, se acomodará a ese estilo, ¿ya? Nosotros la próxima semana, disculpe, la próxima semana tenemos el certamen, y a la otra, nos vamos a detallar cada uno de estas causas, para, 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 con la finalidad, de ir encontrando estas subcausas que podrían ayudar al desarrollo de, el Ichikawa, o la Seye, ¿ya? Entonces, como les comenté, estos, estos cinco minutitos, que les pedía, estaban asociados, a, a la descripción, ¿ya? propia, de, de este quehacer, ¿ya? me dio segundo ahora, en, en la próxima semana, la próxima semana el próximo jueves yo le envié un correo para confirmar la fecha el próximo jueves van a tener la posibilidad de desarrollar el primer certamen y aquí en su página de gestión del mantenimiento va a aparecer la opción para el certamen la opción para el certamen las temáticas para el paralelo A para el paralelo 300 y 301 son las mismas obviamente ustedes que dan la prueba antes que yo de alguna manera alguien me puede decir profe estoy en desventaja yo creo que los otros tienen más ventaja pero los otros van a tener otras preguntas y obviamente como ustedes son primero el nivel el nivel de preguntas va a ser el mismo pero si ustedes obviamente voy a tratar de de dar ahí un delta más de apoyo asociado a que son los primeros antes de dar el certamen y ojo que el otro paralelo no va a tener las mismas preguntas que ustedes pero si los mismos niveles los mismos niveles de dificultad y ojo no es una prueba no es una prueba en donde yo les diga indíqueme qué significa mantenimiento productivo autoral sino que un caso tal como algunas unas preguntas que hicimos acá en el en el en este primer control por ejemplo de demás de más casos este era asociado a actividades típicas no era difícil pero yo ahora voy a involucrar más casos asociado a qué pasa si ocurre esto qué pasa si ocurre esto qué significa que este fuera una aquí también un temita de de arrastrar la figura ya va a haber una serie de también de estructura de costos ya que nos vimos todo lo que vimos durante lo que llevamos de semestre va a ser evaluado y ahí me estoy poniendo creativo ya para agregar otras figuritas para para que ustedes puedan arrastrar más figuras en donde yo les puedo probablemente ya que vimos esta lluvia de ideas tengan claro que va a haber una una estructura como esa en donde les voy a dejar una falla y ustedes me van a tener que llevar la los diferentes comentarios dependiendo a a donde creen que pertenece ya eh que ustedes hagan un un una lluvia de ideas ya también va a haber un ejercicio como ese ya también van a haber ejercicio de de completa elaboración ya yo ya tengo creo el 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 cincuenta por ciento de las preguntas listas ya y entonces ese día usted a partir de las ocho y media nueve por ahí va a comenzar ocho y media ocho y media nueve y media hasta las diez de ocho y media a diez ya usted va a poder hacer desarrollar su primer certamen ya que tiene un porcentaje ya eh no menor de la nota final ya y y la idea que que le vaya bien no es una prueba difícil y es cosa de que hayan visto las notas de del primer control que que no estuvo difícil y y le fue bastante bien el el promedio el primer el promedio de del primer control si mal no recuerdo ya fue más de un ochenta ya fue como promedio miren un noventa y siete no 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 a pocos pocos no tuvieron un un cien pero la gran mayoría tuvo un cien no era un control difícil ya eh eso muchachos eh como les comento la próxima semana tenemos ese certamen y posteriormente el certamen ya a la otra semana desarrollamos estos análisis causa raíz como un ejercicio ya de clase y y la nota del trabajo ya que me enviaron de los gráficos eh mañana a las cuatro ya deberían estar todas ¿no? así que voy a detener la